¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, me toca a mí ponerme aquí delante de la cámara, hemos tenido que parar, ya algunos, muchos de vosotros sabéis que vamos camino de Barcelona, pero ha surgido una información en mitad del viaje que nos ha obligado a parar, evidentemente, tanto a Mancuer como a mí, porque, bueno, se ha dado a conocer por ABC una información relativa al caso Negreira y es que los dos inspectores, aquellos de la UEFA que se designaron en su día para investigar todo este caso Negreira, habrían concluido su investigación, han terminado de realizar todas las gestiones que tenían que llevar a cabo para averiguar qué es lo que había pasado y si existía posibilidad de que el Barça hubiese incurrido en algún tipo de infracción que les llevase a perderse las Champions de este año o a posibles sanciones incluso más duras, y parece ser que los dos inspectores han determinado que el Barça debería ser sancionado, es su recomendación a la UEFA, y ahora será la UEFA la que tenga que tomar una decisión en este sentido. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, es una noticia que se publicaba hace apenas unos minutos, una exclusiva que da ABC, el periódico ABC, donde se informa de que los dos inspectores que fueron designados para la UEFA para investigar este caso Negreira, para investigar si el Barça había podido cometer alguna vulneración del marco legal de la UEFA, han terminado sus investigaciones, han terminado su informe y han concluido como recomendación que el Barça debería ser sancionado sin jugar la Champions por estar involucrados en todo este escándalo del caso Negreira. Ahora será la UEFA la que tenga que decidir, es decir, los inspectores no han dictaminado una propuesta, no han acordado imponer una sanción al Barça, ese no es su cometido, el cometido de los inspectores que fueron designados no era sancionar al Barça, sino que fueron precisamente designados para llevar a cabo la investigación y para decirle a Ceferin básicamente qué es lo que ha pasado en el procedimiento, cuáles son los hechos y si a juicio de estos dos investigadores correspondería imponer una sanción o no. Esa es la propuesta que hacen estos investigadores, es la propuesta que le hacen a la UEFA y ahora será la UEFA la que decida en todo caso qué es lo que va a hacer finalmente con este expediente. Lo digo porque he visto en varios medios la noticia de que los dos inspectores acuerdan sancionar al Barça o sancionan al Barça, etcétera, etcétera. Esto no es así, no se ha llevado a cabo todavía ninguna sanción, no se ha dictaminado aún ninguna sanción, sino que lo que se ha hecho es proponer una resolución a este expediente, los dos inspectores proponen o recomiendan que se imponga esta sanción al Barça, pero ahora será la UEFA la que tenga la última palabra, será Ceferin quien tenga el poder de decidir qué hace finalmente en este expediente. Tiene tres opciones, Ceferin ya ante el expediente que ha finalizado por parte de los investigadores y frente a esa propuesta que le han hecho tiene tres opciones. Una, archivar el expediente porque considere que no hay nada raro, que no se ha vulnerado ningún marco legal, que no se ha llevado a cabo ninguna infracción por parte del Barça, pese a esa investigación de estos dos independientes y entonces decida por su parte archivar el caso. Opción 2, que sancionen al Barça con esta temporada sin jugar la Champions, es decir, en el momento en que el Barça vaya a presentar su solicitud para jugar la Champions, la UEFA podría decirle no eres elegible, no te elegimos, te dejamos fuera de la Champions de este año, de esta próxima temporada 23-24, en base al informe de nuestros investigadores independientes, en base a la conclusión a la que han llegado. Esa sería la opción 2 que tiene ahora mismo Ceferin. Opción 3, esperar a que salga la resolución de la justicia, esperar a que el procedimiento judicial que se está tramitando en España finalice. Recordemos que ese procedimiento ahora mismo está en fase de instrucción, es un procedimiento largo, se va a demorar varios años porque hay mucha prueba que practicar, hay muchas personas involucradas, muchas declaraciones que llevar a cabo, muchos interrogatorios, testigos, documentos, por lo tanto es un proceso que va a demorarse años, pero la UEFA puede optar por esperar y por tener, una vez tenga esa resolución de la justicia española, una vez ya un juez español declare si el Barça es responsable penalmente de lo que ha ocurrido, si hay alguna responsabilidad penal, si se ha cometido algún delito o no, entonces valorar si procede llevar a cabo una sanción o por el contrario archivar el expediente sin que haya ningún tipo de consecuencia. Estas son las tres opciones que tiene ahora mismo la UEFA encima de la mesa. Ceferin tiene que tomar una de estas tres decisiones, insisto, en base a esa investigación, porque al final es verdad que en el momento en que la UEFA designa a dos personas para llevar a cabo la investigación, se supone que es para hacer caso de esas recomendaciones, pero no son vinculantes, lo que han determinado estos investigadores no es vinculante para lo que luego Ceferin pueda decir o no, por lo tanto es verdad que es importante que los dos investigadores encargados propongan esa sanción y recomienden esa sanción, pero no es vinculante y luego Ceferin será quien tenga la última palabra en este asunto. He visto también en varios medios que el Barça o fuentes cercanas al Barça han desmentido esta información y que no es verdad que se haya sancionado. Ya digo que no es sanción, que no es que haya habido sanción, todavía no hay una resolución firme del expediente, no se ha impuesto ninguna sanción todavía ni en un sentido ni en otro, ni se ha dictado ninguna resolución ni en un sentido ni en otro, pero lo que dice ABC es que la conclusión a la que llegan estos dos especialistas es esa, independientemente de luego la resolución que venga al final. Pero insisto, hay varias fuentes diciendo que fuentes cercanas al Barça habrían comunicado que es mentira, que no es verdad, que la conclusión a la que han llegado estos dos investigadores no es cierta y que esto es una información que ABC no está en lo correcto y no es cierto lo que dicen aquí. Luego también hay una información que aporta Gerard Romero en este sentido, en el momento en que se ha publicado esta información por ABC han sido varias las reacciones, ya digo, varios medios han dicho que fuentes cercanas al Barça han desmentido esto, hay otras fuentes que corroboran lo que dice ABC, que dicen que es verdad lo que ha dicho, lo que dicen respecto a la conclusión a la que llegan estos dos investigadores, pero hay una noticia que publica Gerard Romero o que ha contado Gerard Romero y es que parece ser que los investigadores que han llegado a esta conclusión, esto es lo que informa Gerard Romero, que los investigadores que han llegado a esta conclusión de que se debería sancionar al Barça y de que debería haber una sanción para dejarles sin Champions por estos hechos, por esa investigación que han llevado a cabo, pues habrían enviado un total de 71 preguntas al Barça que tienen que responder antes de la semana que viene, por lo tanto no hay nada decidido. Lo de que no hay nada decidido es verdad porque, como os he dicho, esto es una propuesta que hacen los investigadores, es una recomendación que hacen ellos y luego vendrá la resolución propia de la UEFA que sí que va a ser la determinante y la que se tenga que cumplir, pero según informa Gerard Romero, que para mí puede ser una noticia de última hora en cuanto a este expediente, es que estos investigadores habrían enviado hasta 71 preguntas. La verdad que no entiendo muy bien, o sea, quiero decir, cuando tú finalizas una investigación es porque ya has terminado de investigar, entiendo que las preguntas deberían haber llegado antes de que finalice esa investigación y que cuando tú recomiendas, haces una recomendación a la UEFA o haces una propuesta a la UEFA a la hora de decir deberíais sancionar al Barça por esto, es porque ya le has hecho todas las preguntas al Barça, ya has recabado toda la información, toda la documentación y entonces esa es tu conclusión. Que ahora manden otras 71 preguntas al Barça para que las contesten, me suena un poco raro, pero bueno, puede ocurrir, puede ser que a la hora de haber dictaminado una propuesta de sanción o una recomendación, el Barça haya dicho, ojo, hemos solicitado ya aceptar que nos aceptéis para la participación de la UEFA, perdón, de la Champions de la próxima temporada y entonces los investigadores habrán pedido estas 71 preguntas. Es un poco extraño, no es imposible, pero bueno, puede ocurrir. En cualquier caso, lo más importante es que la decisión última será por parte de la UEFA, será por parte de Zeferin y evidentemente es significativo que los dos investigadores que se han designado para esta investigación concluyan que el Barça debe ser sancionado, que esa sea su conclusión. No es, no ha pasado nada o recomendamos esperar a la resolución de la justicia, a ver qué ha ocurrido o vamos a seguir investigando o vamos a pedir más documentación o de momento esta temporada que se les permita la inscripción y para la temporada del año que viene ya veremos porque hay que seguir averiguando. No, la recomendación es sancionar al Barça, por lo tanto entiendo que bastante certeza tienen que tener los investigadores en todas las averiguaciones que llevan haciendo durante estas semanas. Insisto, pendientes ahora de la resolución de la UEFA, pendientes de si contestan a estas preguntas que les habrían enviado los investigadores al Barça y pendientes sobre todo de la decisión de Zeferin que es el que finalmente pues va a tener la última palabra y va a decir si participan o no participan o vamos a esperar a la resolución de la justicia. No, vamos a ver qué pasa pero por supuesto quiero saber vuestra opinión, qué os parece a vosotros este bombazo, para mí evidentemente nos ha obligado a parar porque es un auténtico bombazo, así que como siempre os pido dejadme en los comentarios qué os parece, qué opinión tenéis, si sabéis más cosas, os habéis enterado más cosas que yo porque al final el viaje es mucho más complicado hacer este tipo de contenido pero no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar esto con vosotros, así que como siempre dejadmelo todo en los comentarios, por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.